¡Suscríbete! 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 No perdamos tiempo, amigo mío. Tenemos vidas que salvar. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Haz correr la voz de que los regulares marchan hacia Lexington y Concord! ¡Los británicos! ¡Vuelve a la silla, amigo mío! ¡Debemos advertir a más gente! ¡A la derecha! ¿Has oído eso? Podrían ser casacas rojas. Cuidado. ¡Izquierda, Connor! ¡Sigue avanzando! ¡A la izquierda, ahí! ¡Aquí estamos! ¡Será mejor seguir a pie! ¡A la izquierda, ahí! ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! ¡Corre la voz! ¡Los regulares están en camino! ¡Enseguida! ¡Sojín! ¡Os regulares! ¡H сот! ¡A la izquierda! ¡Señor! ¡Esto es! ¡No! ¡Nos tenemos aquí! ¡Vamos! ¡Enseguida! ¡A la derecha, Connor! ¡Derecha! ¡A la derecha! Será más seguro acercarnos a las casas a pie. ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! Los regulares se acercan. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡A por ellos! Intenta deshacerte de ellos, Connor. Debemos perderlos. Ha estado demasiado cerca. Tengamos cuidado para no llevarnos otra sorpresa desagradable. Intenta deshacerte de ellos, Connor. ¡Rápido! ¡Debemos alejarnos de ellos! ¡Ha estado demasiado cerca! ¡Tengamos cuidado para no llevarnos otra sorpresa desagradable! ¡Estupendo! ¡Vamos por el buen camino! Será más seguro acercarnos a las casas a pie. ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! ¿Dónde demonios está? ¿Seguro que estamos en el lugar correcto? ¡Seguro, seguro, seguro! ¿Prescott? Buenas noches. Escucha, vienen los regulares. Llama a tus hombres. Y... Ponte unos pantalones. Enseguida. ¡O festivals! ¡Apângemos! 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 Bienvenido a Lexington, Connor. Ahora buscamos a Hancock y Adams. Ni rastro de dos. Ojalá esté bien. ¡Pol! ¡Connor! Me alegra veros. Debes marcharte. Vienen los casacas rojas. Sí, William ya nos lo ha dicho. Déjales con su pequeña investigación. No hallarán nada. No lo entiendes. Pitcairn pretende matarte. Me temo que es verdad. Supongo que entonces solo puedo irme. ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord. Connor, es mejor que te quedes a ayudar a nuestro hombre, John Parker. Así podremos difundir las noticias. Nous le voyamos a ir de la puerta. Gracias por ver el video.